aquí le falta mucho porque todo el chorbolado y no le echaste nada ni verduras nada esa fue así como lo viste en vuestro tutorial es que si ella es la opcional lo que importa es que ahorita se vendía haciendo el sabor de la sopa esa porque vos te lo vas a acompañar con una tortilla normalmente yo me cocinaba también es que yo siempre le echaba arroz sin arroz, sin nada yo arroz no estoy nunca he escuchado pero queda bien rico el arroz pero el arroz ya aparte tiene pimienta con vino tiene pimienta con vino mi mamá lo hace con arroz y papa también experta pues pero le doy sopa de bolo de puche mañana quieres poner uno ¿cuánto? un 7 en sabor Lidia voy a probar voy a probar yo en una pirva con una pirva con una pirva guau tomatado, sopa, entomatado, en sopa, pero no en sopa así preparada, sino que prácticamente el agua con tomatito y así sencilla. Pero a mí cuando la probé, sinceramente a mí me gustó, porque está buena el sabor y aparte lo que decíamos, lo que decían muchos que no iba a soltar el sabor porque no lo había abierto, pero al final el sabor sale porque sale. Eso que la Gladys dice que el lodo, para mí no es lodo porque no tiene sabor a lodo. Yo conozco el lodo porque he comido lodo y eso tiene sabor a punche, o sea, la sopa lo que agarra sabor es de esto prácticamente. ¿Qué es la esencia del punche para mí? Entonces, yo no lo siento sabor a lodo, no le siento mal sabor, para mí es sabor a punche, sí. Me acuerdo yo que cuando, porque no soy tampoco fanático al punche, pero cuando mi mamá hacía en alguashto o hacía en sudadito o como sea, uno con pedacito de tortilla, cuando es pobre, lo que hace en este saborcito, lo puya, lo chuponella y eso, y limón, ajá, y sal, y ese. Yo le miré el día que hizo ella la sopa de punche, arrascándolo todo y quitándole la cosa. ¿No lo hace usted? No, yo así. Sí, es que no, yo para mí no, para mí no, porque yo recuerdo que ese sabor es el sabor que a mí me gustaba, porque eso es lo que chuponeaba yo para comerlo. Dale, Henry, tiene miedo, dale, Henry, comételo, dale. Entonces, para mí, si le botan eso, le están quitando el sabor, la esencia de lo que es el punche, para mí, pero como cada quien lo puede cocinar a su manera. Yo sabía, pero yo... Entonces, sí, para mí no es lodo ni nada, para yo me lo comería. Entonces, como digo, yo te hubiera dado un 9 porque al final se le siente el sabor a punche, sí te ayudó bastante que usaste crema de marisco, y creo que eso te ayudó un montonazo porque se siente como una mariscada con saborcito a punche. Entonces, tuviste la suerte que decidiste echarle crema de marisco, ya con eso, obviamente, iba a tener buen sabor. Así que yo te hubiera dado un 9, pero en promedio le quedó, ¿de cuánto? ¿de 8? ¿De 8? 8 le quedó. 8 promedio. 8 promedio. Un momento que sí dijimos para que no le iba a dar el sabor que tenía que darle, porque no estaban abiertos, pero realmente sí. Sí, es que la sopa tiene el sabor a punche. Soltó, despidió el sabor por... Y como digo, para mí, yo prefiero mejor así entero porque se mira más presentable que todo desquebrajado. Cuando lo desquebrajado, hasta las patas a veces le quitan más y las dejan así aparte. Y las machucas. Y las machucas. A mí lo que me gusta es que están calientes las dos. Hasta congeladas, hasta hielo. Vaya, ajá. El sereno. Entonces, ahora sí ya dejamos los mariscos y todo y hoy nos vamos a esta rica, deliciosa sopa de frijoles nuevos con carne y vegetales. Vamos a ver. Juan, ¿alguna vez has cocinado en tu vida? La verdad se nota, papá. Aunque me digas otra cosa, no me puedes mentir. Comida de otra, así como que lo más típico, pues lo normal. Tipo, tipo aquí como... Tortilla frita. Tipo maruchanes. Tipo como esta bicha. Maruchanes, café, dijeron, cereal. Yo no me gusta el frijol. La receta que le está dando, tortilla frita, maruchanes. Cereal, dijeron, café, dijeron. Pero no, la verdad no, para ser sincero, no. Nunca has cocinado. No, pero sí, o sea, para mí solo de como le digo. Ah, para sobrevivir, sí, eso es normal. Vaya, entonces, Juan, procedimiento. Yo al principio como no llegué, llegué un poquito de depósito. Ya cuando llegué, vos ya habías puesto la sopa, digo, el agua con unos pedazotes de tomate que ni siquiera los destripaste bien, sino que como que solo hiciste así, ahí cayeron los chuputes. Sí, los destripé. No, papá, yo vi el tomate y estaba muy chambón. Cuando llegué, cuando llegué y estaban nomás los pedazos de carne y el tomate, dije yo, ¿qué es esto? No se miraba nada bien presentable ni nada rico. No miraba que nadaba. Nadaban los pedazos de tomate, pero los pedazos así grandes ahí, ahí todo, todo, pues iba todo así. Entonces, luego cuando le echaste los frijoles, cuando le echaste los frijoles, ya la carne estaba bastante ya, bastante cocida. Sí. Pero ya vamos a ver qué tanto está, pero vamos a ver si el tomate al final se deshizo o alcancemos a ver un pedazo de tomate así grande como, creo que en la olla quedó todo. Ah, bueno, ni modo. ¿Qué podemos hacer con este, ya que se cayó? Voy a volver otra vez, voy a poner otra vez en el plato. Sí, voy a poner otra vez. Pero bien, si hablamos de cocinero nato, pues iba esto, por lo mismo de los pedazos estos, quedan estos grandes pedazos de tomate, o sea, pellejos de tomate y no se mira tan bien. Porque todavía que fueran así pedacitos rojos, tal vez se vería un poquito mejor, pero son muy grandes estos pellejos de tomate y eso se traban en las muelas, en los dientes y es desagradable el pellejo de tomate así como está de grande. Vaya, eso es una cosa. Segundo, que para mí esperaste demasiado tiempo para echar los frijoles, dejaste que la carne estuviera bien, bien cocinada, al final creo que se, no sé, se puso muy tiesa porque le dejaste mucho tiempo ahí o no sé si el tipo de carne era muy dura, pero se siente muy reseca, muy no sé cómo. ¿Lo sentiste que la carne estaba dura por eso dejaste mucho tiempo? No tan dura. ¿Era el lomo el que arrastra al final va? Sí. Tendría que ser blando. O sea, sí se ve que está blandito pues, pero, pero no sé, lo miro, muy reseco. Igual. Estaba encima por eso. ¿Está suave, está suave, está suave? Está suave, pero dura al final. Como pellejosa, pero yo creo que es el tipo de carne, por la vaca esa, que no estamos. ¿Cómo estaba la vaca? Vaya, luego, creo que le echaste demasiada agua porque estaba nadando por ahí la carne, los frijoles un poquito, los frijoles, un poquito de frijoles, un poquito de carne y los tomatotes y el montón de agua. Y no sabemos si eran nuevos o viejo. Pero oye, no es culpa de él porque. Este, mira la cara viejo. Este, luego, el procedimiento, como digo, esto es algo simple de cocinar, pero también te agarraste de la paja y sacaste demasiado luego los frijoles o la sopa del fuego y eso se nota pues que los frijoles están duros. O sea, al final, al final se suavezaron un poquito, pero cuando los sacaste estaban bien duros. Pero sí le faltó todavía un poquito porque si hubiera sido menos agua y yo hubiera esperado que los frijoles estuvieran un poquito más, más blanditos, a veces los frijoles hasta se deshacen medio y eso le da otro toquecito porque se mezcla con los vegetales, con la carne y queda más concentrado el sabor de la sopa del frijoles. Sabor tan puro. Y tengo como referencia la sopa que nos invitó la Jenny cuando hizo la inauguración de la casa de ella, que fue una sopa, algo así. La sopa queda más espesita, queda más morenita. Ajá. Y como lo sirve, con crema, queso, aguacate, rico. No, no, no. Envidiosa. Pero una sopa es de restaurante, papá. Vaya, entonces en procedimiento, en procedimiento te vamos a dar un. Un siete, siete, un seis. Está bien, está bien. Sí. Sí. Miren la carita. Miren la carita. Es que también es muy, ah, que bien rápido esa cosa. Ay, que te doy. Es que es como que le bajó muy rápido del fuego, no sé que le. Ocho fue para eso. Agarró el apago cuando fuimos a decirse nosotros que esto ya está deshaciendo. No, no, no. Yo siento que lo que también le ayudó bastante fue lo que la carne estaba también maldita, porque la carne no estaba tan dura. Es muy buena carne de Dios. Porque también cuando usan la carne dura, pasan dos horas volándole. La carne en el cuello le verá nada, la más dura. Vaya, vamos a darle siete, siete ahí en procedimiento, porque al final dejaste la sopa. Por la carita que tiene. Por la sopa. No, seis, seis. Seis, seis, está bueno. Seis, es que tampoco se ve tan así, tan, tan que. No, el cortito, el cortito. Espérame, espérame. No, es que, ah, el hecho es. Sí, pero es que estamos hablando de procedimiento, no, presentación. Estamos hablando de procedimiento, vaya. Seis, porque tampoco está tan fino que se diga, así como que digamos. Aparte que por lo mismo ralito de la sopa, ni siquiera la yuca se mira muy, muy pálida. Y esta tendría que haber agarrado un colorcito más cafecito, más rojito. Más canelo. Más canelo. Entonces, eso no me gusta al final como se mira, pero es parte del procedimiento que estuvo mal. Así que sí te vas a llevar el seis en procedimiento. Luego en descuadre te vamos a dar el diez porque no te logramos descuadrar. Ahí estuviste tranquilo, fuimos a joderlo, a molestarlo y no se descuadró. Luego en la presentación le pusiste la tortilla, le pusiste la sal, el juguito aquí para, para, si le gustaba, la limón. ¿Cómo está eso? Limoncito, a fresco, queso. El curtido, a pesar de que ya estaba hecho, pero le da un poquito de color a la presentación aquí de la sopa.